¡Suscríbete al canal! Y también a través del Instagram como arrobalazarilloapp. Tenemos un Twitter también a través del cual te puedes comunicar que es arrobalazarilloapp. Hoy día vamos a conversar con Jimena Luna. Ella es directora encargada de la Fundación Vida Independiente, una fundación que está trabajando con personas con discapacidad y en una temática muy interesante. ¿Cómo ir generando puestos de trabajo a partir de emprendimientos personales familiares? Para conocer más, vamos a saludar a Jimena Luna entonces. ¿Qué tal Jimena? Bienvenida a este episodio de podcast en Lazarillo. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación que nos hace Lazarillo App. Súper contenta de estar en este podcast y también de poder contarle un poco qué hacemos en nuestra fundación. Claro, nosotros también Jimena y sobre todo porque hay muchas personas que tal vez están esperando que conversáramos sobre emprendimientos. Pero ustedes fomentan un concepto que me parece súper interesante como fundación que es la vía independiente. Y justamente lo que yo quiero pedirte es que nos expliques un poco de qué manera aborda este concepto de vía independiente la fundación y cómo lo trabajan. Este concepto viene a abordar todo lo que es la autonomía de las personas con discapacidad. Con el concepto de vía independiente y autonomía, la idea principal es que nosotros nos tomemos nuestras propias decisiones. definamos qué queremos estudiar, qué ropa queremos ponernos, dónde queremos trabajar, o sea, en qué oficio me refiero o profesión. Si quiero salir a una fiesta lo puedo hacer, entre muchas otras cosas que son cotidianas también. Jimena, cuando hablamos de trabajar, por ejemplo, con el entorno, nos podemos relacionar con las familias, ¿cierto? Que muchas veces incluso son trabas para el desarrollo de las personas con discapacidad. No por un tema de maldad o de perversidad, sino porque, como tú lo decías también, hay ciertas conductas que están normalizadas. Exacto, y eso viene hace muchos años, o sea, es un cambio cultural que esperamos ir transformando. Y, bueno, en el entorno de la familia, como tú bien dices, no es culpa de la familia. Es porque culturalmente se ha visto a la persona con discapacidad que hay que sobre todo sobreprotegerla. Ya, entonces, a veces da miedo, pucha, te vas a salir, te puede pasar algo, las calles están sin rampa y puede, a lo mejor, tener un accidente, o si eres persona ciega, te pueden chocar o quizás. Entonces, igual son aprehensiones que se entienden. Ya, pero tenemos que ir transitando hacia la autonomía, que yo creo que es el concepto principal. ¿Cómo se relaciona este concepto de vida independiente con la discapacidad visual, que es lo que aborda Lazarillo, pero en general con el resto de las discapacidades también? En la práctica, la vida independiente se ha como reflejado en lo que se llaman centros de vida independiente, que hay en países desarrollados como Estados Unidos, España, los países nórdicos también lo han desarrollado mucho. Y lo bueno de estos centros de vida independiente es que es súper colaborativo entre personas con discapacidad. ¿Ya? En ese sentido, se brindan herramientas a las personas con algún tipo de discapacidad. Yo creo que en Chile hay muchas fundaciones, también desde la institucionalidad pública, también hay algunos programas, pero que a lo mejor no saben que están brindando autonomía y generando vida independiente. En el caso de personas con discapacidad visual, por ejemplo, cuando una persona adquiere la discapacidad visual, ya sea por algún accidente o alguna patología, se le entrena a la persona a usar el bastón, ya el bastón guiador. Eso ya hay una transformación para brindar la autonomía a la persona, porque no va a depender de un tercero para guiarlo, por ejemplo. Ya utilizando el bastón. O lo que ustedes hacen en la salida y yoga también. Y eso creo que es un muy buen ejemplo, porque le brinda a la persona una herramienta tecnológica, llevado a que estamos ya en este contexto tan digitalizado hoy en día, y que le permite precisamente moverse por la ciudad de manera autónoma, porque la aplicación le va indicando en qué lugar se encuentra. Podríamos decir, Jimena, que ese es como el inicio de un completo proceso de inclusión también, ¿no? Exacto, sí. Es como una filosofía de vida. Estamos conversando con Jimena Luna, ella es directora de la Fundación Vida Independiente. Jimena, ¿cómo nace la fundación? Vimos que había una brecha en Chile, de una fundación que abordara principalmente la vida independiente, a diferencia de otros países, tanto en Latinoamérica como en países más desarrollados, y con un grupo de amigos, amigas, con y sin discapacidad, que siempre nos hemos relacionado y tenemos bastante experiencia en materia de discapacidad. Y también esto surge a partir del estallido social del año pasado, donde nos dimos cuenta que teníamos que transitar también a más inclusión, pero desde la autonomía. Entonces, por eso creamos esta fundación y somos bastante nuevos. Nosotros nacimos en febrero de este año. Ok. Bueno, Jimena, me imagino que hay varios programas que ustedes están ejecutando por estos días, pero hay uno en particular que, de hecho, en algún minuto lo compartimos también con Lazarillo, que es RED, este programa de emprendedores con discapacidad. ¿En qué consiste? A partir de la pandemia, ¿cierto?, muchos emprendedores o personas con discapacidad en general, y la sociedad, muchas personas en general, en Chile perdieron empleo, o vieron disminuida sus ventas a través de sus negocios establecidos, por ejemplo, en locales físicos. Y nuestra, si bien estábamos recién partiendo como fundación, nos lanzamos con un piloto que era recopilar como emprendimiento de personas con discapacidad y difundirla. Ya básicamente era eso en un principio. Luego postulamos un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, del Fondo Compromiso de Todos, de este año, y cuyo eje también estaba alineado con personas que se hayan visto afectadas por la pandemia. Y en función de esto, nace también ya el programa más formal, denominado REF, que es de emprendedores con discapacidad, pero no solamente de ellos, sino que se abre el abanico para sus familiares o cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, y también se le da la opción a personas que participen en organizaciones de y para personas con discapacidad, porque sabemos que hay muchas organizaciones que también tienen talleres protegidos, por ejemplo, y de esa forma van generando productos que los sacan a la venta. Y bueno, también tenemos otros programas que estamos diseñándolos para poder también abarcar otras áreas que no solo tienen que ver con el emprendimiento y el trabajo, porque la vida independiente también tiene relación con otras cosas, con principalmente adquirir herramientas para la autorrepresentación, la autonomía, y que puedan ir independizándose. Jimena, en el caso de RED, por ejemplo, tiene una clara consecuencia con lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto de integrar, de incluir al entorno de las personas con discapacidad para su desarrollo. Y atendiendo también a que hoy día la ciudadanía demanda mayor participación, ¿cuáles son los mecanismos de accesibilidad que tienen los programas de Fundación Vida Independiente y puntualmente este, RED? Mira, la idea de este proyecto es que, como tiene un enfoque hacia personas con discapacidad, debe tener ya todos los mecanismos de inclusión correspondientes. Por ejemplo, toda la documentación que vayamos a subir va a estar ordenada de tal manera que los lectores de pantalla lo puedan leer de manera fácil, ¿ya? por ejemplo, de repente las PPT nos vienen en un orden correlativo, entonces eso dificulta la lectura. Claro. También vamos a tener intérprete de lengua de señas para los talleres que vayamos a hacer por teleconferencia o los subtítulos cuando subamos ciertos videos, ¿ya? Entonces, todo este material, la idea es que tenga accesibilidad a la información, pero también vamos a poder apoyar a personas que a lo mejor les dificulte más comprender algunas cosas, poder reforzarle, tener sesiones como de tutorías, ¿ya? Que permitan efectivamente poder adquirir este conocimiento y utilizar las herramientas que vayamos entregando. Jimena, las personas que nos están escuchando y que puedan tener interés justamente en los programas que está ejecutando la Fundación Vida Independiente, ¿cómo pueden participar? Mira, lamentablemente ya se cerró la convocatoria el pasado 7 de octubre, sin embargo, en el fondo está en una convocatoria inicial, porque vamos a, esto va a continuar en el tiempo, tenemos, este programa se compone de tres beneficios, uno que son las capacitaciones, ya, y las capacitaciones van a estar disponibles de manera permanente en nuestra página de cursos que tenemos en nuestra página web, que por cierto la página web es www.fundacionvideindependiente.cl y el otro beneficio es participar en asesorías, en modelos de negocio, en el fondo para ayudar a armar tu emprendimiento y ese es más acotado, eso ya nos vamos a tener nuevos cupos probablemente. Y el tercer beneficio es que vamos a diseñar una página web, ya estamos trabajando en eso para que las personas puedan vender sus productos online, ya, entonces, si tienes un emprendimiento puedes publicar acá tu producto a través de nosotros y van a poder ser vendidos de manera automática. Entonces, para, tanto para las capacitaciones como para vender en página web, basta con que se contacten con nosotros tanto a través de la página web en el formulario de contacto o a través de nuestro correo electrónico que es fundacionvichile.gmail.com Ese VI es con B corta porque es Vida Independiente. Jimena, al principio tú hablabas de algo que no es menor y que seguramente ha afectado a mucha gente con el tema de la pandemia y es la dificultad de poder programarse. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes hacen para, por ejemplo, el próximo año? Estamos buscando nuevo financiamiento para extender esto a, porque hoy día el programa de red solo lo tenemos en la región metropolitana. La idea es poder extendernos a otras regiones también porque ya que esto se hace todo de manera online, digital, también podemos ir incorporando a otras regiones pero en este primer piloto para nosotros es importante ir probando cómo va funcionando. Infestivamente yo creo que la pandemia o al menos los periodos de cuarentena se van a ir manteniendo hasta cuando no tengamos una solución sanitaria definitiva y en ese sentido la idea es poder mantener este programa de manera permanente y por otra parte también como les comentaba en un momento queremos ir diseñando otros dos programas que tenemos uno de ellos es el programa vida que es vida independiente y desarrollo de la autonomía que básicamente trata como de ir instalando y adquiriendo herramientas sociales habilidades sociales principalmente y herramientas para desenvolverte de manera autónoma en la ciudad y eso va a estar abierto para todas las personas que se vayan inscribiendo Jimena para terminar repitamos los canales de contacto con la fundación perfecto nuestra página web es www.fundacion vía independiente .cl también nos encuentras en facebook con el nombre de nuestra fundación fundación vía independiente chile y también en instagram Jimena te queremos agradecer infinitamente el tiempo que te tomaste para poder conversar con nosotros y compartir también la información respecto de lo que está haciendo hoy día la fundación vía independiente chile al principio en santiago por ahora pero como tú lo decías también con la proyección de ampliar ese campo de acción próximamente al resto del país y con diversos programas que obviamente son de mucho interés para personas con discapacidad así que Jimena muchas gracias bueno nosotros nos despedimos muchas gracias por compartir con nosotros y por estar juntos en este nuevo episodio de podcast lazarillo que estén bien un abrazo para todas y para todos hasta la próxima de podcast